Arturo Castro Duarte, gerente del organismo de la capa en solidaridad, informó que respecto a los estudios que la capa se comprometió a realizar para identificar si el relleno sanitario está afectando a los mantos freáticos, este será realizado por la Universidad Autónoma de Yucatán. A decir del funcionario, esta definición fue un acuerdo establecido entre la empresa PASA y el ayuntamiento. Aseguró que la reputación de la universidad es intachable y se esperan los resultados de los estudios para la próxima semana. Nos comentaron los concesionarios del relleno sanitario que estaban haciendo un estudio junto con el ayuntamiento, con la Universidad de Yucatán. Entonces nosotros decidimos adherirnos a ese estudio para tomar una determinación y hacer un pronunciamiento público cuando ya estuviera listo esta auscultación que se haya hecho de la zona. Este estudio que está haciendo con la Universidad de Yucatán, ¿qué está realizando? Se está llevando a cabo ya. Tengo entendido que los levantamientos fueron ya hace aproximadamente 10 o 12 días y se supone que dentro de una semana aproximadamente se estarán entregando los resultados. Sin embargo, dado el carácter de alerta que representarían las filtraciones de relleno sanitario a los mantos freáticos, el gerente de la capa propuso la creación de un comité de vigilancia para la operación del relleno sanitario. Castro Duarte informó que la capa ha realizado ya dos visitas al relleno sanitario y aseguró que hasta el momento no se ha detectado contaminación en los suministros de agua de la ciudad.